Bueno, otra paradita. No sé si se puede ver bien el camino cuando hemos venido, pero ahí está. Hemos parado aquí, en este camino tan curioso. A comer mucho el plátano que nos queda. ¿Qué tienes que decir con la boca llena? Pues que un plátano nunca viene mal. Que no sé qué me pasa, que lo que más tengo es hambre, 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 hambre. No sé. Me he comido más que en toda mi vida. Y que esto es increíble. Y que a cada San Martín le diga San Juan. A cada San Martín le diga San Juan. Esto es un falso llano, Patricia. Esto es lo que yo llamo un falso llano. Para Patricia y Oscar, o a Oscar sobre todo, que se acordarán de nosotros por la Marcha de las Cruces. Esto es un falso llano. Esto es un camino normal. Un falso llano. Y eso es un falso llano para Álvaro. Correcto. Eso de allá arriba. Y ya el veleta está ahí. Y el veleta está ahí. Parecía que no, pero íbamos a llegar. Nos quedan 2 o 3 kilómetros nada más ya. Estamos a 3.100 metros de altura. Estoy reventado, pero llegaré. No metes al guante. Me da igual, es que el guante también sale. Forma parte de la excursión. Así que, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!